Música Son días de elecciones en Suecia y bien el voto inmigrante es fundamental para elegir ese ganador y bien junto a mi se encuentra Cristian Delgado, representante de la socialdemócrata en Gotemburgo Cristian, coméntanos cuáles son las perspectivas que tiene su partido y cuáles son las tuyas en visión para estas nuevas candidaturas del 2014 Bueno, las perspectivas de nuestro partido serían tres esencialmente Una, la primera sería la fuente de trabajo, hay que abrir todas las maneras posibles para conseguir más trabajo La segunda serían las escuelas, necesitamos mejores resultados entre nuestros jóvenes donde han bajado marcantemente durante estos últimos ocho años Y bueno, y diría mucho más tiempo que eso también Pero en estos momentos estamos entre los países que se podrían comparar con Suecia entre los tres últimos lugares, o sea que ha bajado bastante Y lo tercero sería el bienestar de nosotros, lo que es los hospitales, lo que es los asilos de ancianos lo que es la guardería, etcétera, etcétera Todo esto ha estado empeorando Y la razón de que estas cosas vayan bajando es esencialmente por la política que se llevaba hasta ahora Esta alianza ha llevado una política que ha bajado los impuestos Tanto que las comunas tienen menos dinero también para financiar lo que son las cosas esenciales para nosotros y nuestra sociedad Eso es lo que sería en lo que es mi partido Personalmente yo veo también que hay una necesidad inmensa de apoyar a las asociaciones que hay en Gotemburgo y en Suecia ¿Por qué? Yo soy presidente de la Federación de Chilenos en Suecia Y cuando uno mira las necesidades que tienen las organizaciones que pertenecen a estas Es en todas partes la misma Económicamente las ayudas que habían antes ya no están Entonces hay que volver a ayudar a estas organizaciones a poder mantenerse vigentes Porque hacen un gran aporte, un aporte social En este momento cuando hay tanta cesantía por ejemplo entre nuestros jóvenes Hay un 24%, 23-24% de cesantía entre los jóvenes Ellos no tienen nada que hacer No tienen trabajo, no hay lugares para ellos estar Y menos organizaciones donde ellos pueden estar de su grupo étnico o suel Entonces es esencial que entre las organizaciones haya un dinero social por decirlo así Que les pueda ayudar a que puedan seguir con su rubro Observo aquí entre la propaganda de ustedes tienen en 10 diferentes idiomas Eso quiere decir que hay una integración que el partido tiene entre sus planes Una proyección política hacia el inmigrante también Claro que sí Para mí entrar a este partido fue como entrar a una familia O sea, no veo nada de malo ni nada de ese estilo Todos los tratamos como seres humanos Todos somos iguales Ese es uno de los logos que tiene este partido también El mejor porvenir para toda la sociedad No importa el grupo étnico que tenga, el color de piel, nada Y yo creo que se refleja también en lo que es, por ejemplo, las postulaciones Donde yo estoy, que es en la región del este de Gotemburgo Si uno mira la lista, es como se ve también la región del este de Gotemburgo Hay bastantes puestos tomados por personas de otros países Sean kurdo o yo siendo chileno y de otras nacionalidades también Entonces yo creo que en la socialdemocracia se respeta eso Se respeta bastante lo que es la integración Y que todos somos iguales La socialdemocracia es un partido que por tradición en Suecia es bastante fuerte Y tiene una gran aceptación entre la gente ¿Cómo lo ve de esta socialdemocracia de ahora a anteriormente? Desde su llegada aquí a Suecia ¿Y cómo lo ves tú desde el punto de vista que eres un candidato que está en la lista 12? En el joven, ¿cómo ves toda esa trayectoria de lo que es la socialdemocracia? Mire, cuando yo llegué, este fue un país que me abrió los brazos Como una familia lo hace Ellos quisieron que uno se integrara, que entrara relativamente rápido a la sociedad, etc. Pero los tiempos han cambiado, si está claro Por ejemplo, la globalización que tenemos en el mundo También hace de que muchas cosas cambien Ha entrado bastante inmigración aquí Porque hay una necesidad Donde hay conflicto en otros países Y aquí en Suecia se ha tomado la responsabilidad de ayudar a mucha gente Entonces, las cosas han estado empeorando en muchos países Y eso no iba a ser una excepción para Suecia Lo que sí es que hay que verlo como que son posibilidades las personas que vienen Las personas que vienen pueden aportar con bastante Con mucho más de lo que en estos momentos están aportando Y yo creo que ahí es esencial tener a personas de otros países en la política sueca Porque uno también ve seguramente estas cosas de otra manera Donde uno puede aportar con su visión Para que se tomen en cuenta a los migrantes de otra manera Y se introduzcan a la sociedad también como ellos quieren No como los digan Creo que eso es importante Unas palabras para nuestra audiencia de HR News Ya para finalizar, Cristian Bueno, tendría que decir primero que nada Que muchas gracias por la oportunidad que me han dado De hacerme esta entrevista Y poder mostrarme a sus audientes Y lo otro sería De que considero que este medio es uno de los más importantes que hay Tanto como las radios locales Como de esta manera En nuestro idioma Poder mostrarle al mundo Y a las personas que hablan el mismo idioma que uno La importancia que hay en lo que es la política Y también de poder hablar nuestro idioma Y entender las cosas como uno le gustaría En la lengua materna de uno Gracias, Cristian Y bien, oyentes Una vez más Un candidato pasa por nuestras cámaras de HR News Es usted, allá en sus casas Quien elige Quien será el que elija la batuta De esta situación política En lo que pasa en Suecia y en Gotemburgo En especial Se habla Elio Ruiz de HR News